Oye Meche, vente conmigo mi amor Voy a ofrecer mis canciones, mi amor Me dice Mercedes, me dice Mercedes, me dice Mercedes que tú eres persona buena Me dice Mercedes, me dice Mercedes, me dice Mercedes que tú eres persona buena Que tengo la virtud de conocerte en Mercedes, yo te digo Mercedes, vámonos pa' Cartagena Y yo no me voy contigo, eso me da mucha pena Por qué tu vida es ajena, yo me, de cómo querer tus hijos Por qué tu vida es ajena, yo me, de cómo querer tus hijos Oye, negra de mi vida, y quién te dijo que yo no el vuelco, dejé mi corazón Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor Y por elogiarte, por ti soy compositor Y a ver, Mercedes, tienes vida asegurada Yo puedo ser amada No me lo sigues diciendo Ni en el tribunal y me vendo, ay hombre De rancho salgo casada Y me vendo, ay negro, de rancho salgo casada Y decías que no Te brindó Mercedes la oportunidad De pasear en coche en la costa del mar Caribe Te brindó Mercedes la oportunidad De pasear en coche en la costa del mar Caribe La popa, la boquilla, yo te llevo a conocer Para la luna y mía llegamos al hotel Caribe Ayer te quita y te quiero Y ayer me pides que te olvide Después que mataste al tigre, ay hombre Le salí subiendo el cuero Después que mataste al tigre, ay hombre Le salí subiendo el cuero ¡Ajú! Hай, ha, 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 ha,ぎ Mísica ¡Páááá! Tug amica ¡Ajú!